Estamos coordinando de cómo vamos a llevar adelante la temporada. En este caso tenemos patios gastronómicos que están establecidos en Acuavida. Muchos continuaron con la actividad durante el receso y para la temporada van a estar también continuando con la actividad. Se propusieron un par de patios gastronómicos nuevos. Todo va a depender de la cantidad de gente que se anote en el registro, que lo tienen que hacer previamente, que es el registro de food trucks. Bueno, tenemos ubicado en Acuavida, es una de las propuestas. Después en el puerto, llamado El Golfito. También hay una propuesta por el ELSA, también yendo por el Camping Siglo XXI. Después hay una propuesta en Rawson, de patios gastronómicos. Que ya el año pasado se estuvo trabajando sobre eso, pero bueno, hay mucha gente que no le interesa estar en Rawson, siempre quiere venir a la costa. Y hay otros carros que sí, ellos desean ofrecer el servicio. De hecho, tenemos un food truck ubicado en Plaza España, que estuvo ofreciendo el servicio durante todo el año. La idea es armar un corredor ahí turístico, oferta gastronómica. También tenemos cerca diógenes, que ya está con la cervecería. Entonces, continuar con ese servicio y darle una impronta al río, que siempre decimos que es un paisaje hermoso. Vanina, lo que es el anfiteatro y el ingreso aquí a playa, ¿esos lugares van a continuar con food truck? Sí, van a continuar en el ANFI y el que está acá al ingreso de Playa Unión también. Ellos van a seguir vigentes ahí. Así que bueno, creo que vamos a tener una propuesta bastante interesante. Que todas puedan trabajar, ofrecer un servicio distinto y que en la playa tengamos varias opciones para disfrutar. Gracias.